... Tras un 2013 muy positivo para las bolsas, que menos que permitir a los inversores que se tomen un respiro en el inicio de este 2014. Un año del que se ha hablado con mucho optimismo, pero que también entraña sus riesgos. Los han enumerado, por ejemplo, desde Self Bank, y el primero de ellos es la retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal. Es cierto que el tapering se iniciaba el mes pasado y no tuvo precisamente una mala acogida entre los inversores, pero la Reserva Federal debe preocuparse y mucho de que sea una retirada de estímulos paulatina y de que no sea un viaje sin retorno, sino que se adapte a las circunstancias del mercado. Otro riesgo desde Self Bank es la deflación. Está impactando, los primeros pasos de esta posible deflación están impactando sobre la zona euro, y cuidado porque Japón es un ejemplo de que esa situación cronificada en el tiempo es muy peligrosa. De hecho, Japón es otro de los riesgos para este 2014, que las Abenomics no den sus frutos y siga en deflación, también que haya más rescates o que se prolonguen los de Grecia y Chipre, que los países emergentes como México, China o Argentina no crezcan tanto como lo esperado, que no fluya el crédito en Europa, que la Unión Bancaria fracase, que los test de estrés provoquen que algún importante banco necesite capital o que el techo de deuda en Estados Unidos no consiga elevarse. Y sobre todo, uno de los riesgos viene de que el 2013 haya sido tan bueno, y es, según Self Bank, el mal de altura.